Y bien, estoy aquí en cómo es Hydra Resonance, un juego gache que acaba de salir hace poquito, bueno, creo que más o menos lleva medio día, si no estoy mal, que está... Está bastante interesante, por lo menos, por lo menos puedo confirmar que sí, las físicas, las físicas de alto calibre se están volviendo algo muy normal, muy muy normal. Digo, ya existían muchos juegos que lo aplicaban, pero normalmente eran imágenes estáticas y ahora... sí, ahora parece que van cambiando las cosas. Ese es el Hydra Resonance en su versión japonesa, es un juego que la verdad, nada más empezando, está interesante, tiene un modo de juego bastante curioso la verdad, porque, a ver, vamos a mostrarle el modo de juego un poquito. Tiene una forma muy rápida de hacer re-roll, lo cual está muy bueno, y aparte hay 30 invocaciones de re-roll, sí, esas son invocaciones de re-roll, ya lo vamos a explicar, pero por ahora voy a mostrarles un poco cómo es el combate en sí del juego. Ok, ¿haces cómo se ve el juego realmente? O sea, es un poco... eh... Debo decir que los artes de los personajes cuando te salen en el gacha son hermosos, que sean tan tan chivis en su versión final, pues no está mal, realmente no está mal, pero se prefirió otra cosa. Pero bueno, vamos a hacer un combate para que les explique un poco cómo funciona el juego, porque sí es un poco complicado. Bueno, no complicado, pero sí tiene cositas que normalmente no es en un juego. Ok, acabamos de empezar, llevo 5 personajes y aquí hay algo interesante. Tengo exactamente 5 movimientos, cada una de estas esferitas de aquí arriba, bueno, son... Eh, si no estoy mal... no, no son rombos, son... no, no son pentágonos tampoco. Bueno, ya no sé cuáles sean. Pero el caso, el caso es que cada uno de estos cristalitos de aquí arriba representa una acción. Si yo hago algo como atacar, por ejemplo, se va a gastar una y tengo dos cartas de cada uno de los personajes que utilizo. Cada vez, cada vez que se termine un turno, en este caso que se terminen los 5 rumbos, conseguiré más cartas. Cada una de estas cartas tiene, como puede ver, esas maripositas ahí arriba con un número. ¿Qué es lo que representa ese número? Eh, pues todos los personajes, incluso los enemigos, tienen esta barrita que ven aquí arriba, que se va cargando. Por cada acción, dependiendo de cuántas mariposas tenga, por ejemplo, esta es de 2, le va a subir 2 puntitos. Ahorita lo van a ver, ¿bien? Le subió 2 puntitos. Por cada acción, dependiendo de las mariposas, le subirá. Y eso es lo que sube lo que sería la barra de ulti. Esa sería la barra de ulti para hacer un super movimiento. En este caso, quiero cargarla a ella, aunque no me va a dar chance. Pero bueno, hay 3 tipos de cartas en este juego. Las que tienen espadas, que son de ataque. Las que tienen escudos, que son prácticamente puro buffo. Y también estas de aquí, que bueno, no sé exactamente cómo se le puede considerar, pero bueno, son de healer. También está esta de aquí, pero es prácticamente ataque solo, que también incluye pues un estado alterado o un de buffo para el enemigo. Vamos a probarlo, como pueden ver. Y uy, es tuneado, eso está bastante bien. Y bueno, es prácticamente así el juego, como ven ya solo me queda un movimiento, así que vamos a hacerlo. Y ya está, ahora sería el turno enemigo, consigo más cartas. Y ya está, simplemente seguir y seguir. Cuando ya tenemos cargada la ulti, no tenemos que esperar al siguiente turno para utilizarla. Y automáticamente se nos pondrá, como ven aquí. Aquí tengo la ulti. Y ahora la utilizamos. La animación de la ulti es un poco meh. Pero bueno, no está del todo mal. La verdad es que no está del todo mal. No sé si eso es cosa solo del tutorial. Pero sí había una animación pues acá, bien bonita de los personajes cuando lanzaban ulti, al menos en el tutorial. No sé si eso es cosa solo del tutorial. O hay que desbloquear algo. Yo esperaría que hubiera que desbloquear algo y que no fuera solo cosa del tutorial. Pero bueno, eso. También hay muchísimas más cosas que ver en este juego. Porque hay mucho para equiparse. Hay otras cosas como que cada, por así decirlo, cada combate o cada zona tiene ciertas especificaciones. Voy a ver si... Ah, le di a repetir, ¿verdad? Bueno, F. A ver, voy a salirme. No, ese no es el de salir, es este. Ok. Cada zona de combate, por así decirlo. Vamos a ver si... No, no era esta. Ah, bueno. Aquí vienen las estadísticas de la zona. Aquí nos dicen, no, está soleado. Y tú dirás, ¿para qué quiero saber eso? Porque hay ciertas zonas, no recuerdo si era... Sí, es esta. Hay ciertas zonas que, bueno, como pueden ver, hay gas venenoso o algo. O algo por el estilo. Era que nos reduce cierto atributo, entre otras cosas. Esto es en general. Es tanto para los enemigos como para ti. Dependiendo también del enemigo. Pero es eso, son cosas, pues, interesantes. Que nada más porque la zona, pues, tenga algo en especial, te ponga un debuffo global. Está... Está curioso cuando mucho. Está curioso. Y bueno, vamos a ver las invocaciones. Porque, como digo, hay 30 invocaciones de reroll. Vamos aquí a summons. El tutorial realmente es bastante rápido, así que van a poder llegar a esta parte muy bien. Y bueno, aquí están. Tenemos 10 tickets y estos 10 tickets se pueden utilizar para hacer 30 summons. Pero son 30 summons de reroll. ¿A qué me refiero con que son 30 summons de reroll? Tú solo te puedes quedar con un summon, por así decirlo. Una invocación con los personajes que te salgan en una invocación. Pero puedes tirarla y tirarla y tirarla 30 veces hasta que te salga lo que tú quieras. Y cada una de estas invocaciones es con un personaje de 3 estrellas. Que es la mayor rareza de este juego asegurado. Así que podrás conseguir a la waifu que quieras. Yo estuve haciendo reroll un montón de rato. Bueno, no un montón de rato. Como una horita nada más. Y no he logrado que me salgan 2 personajes de 3 estrellas. Así que creo que no se puede. Si se puede, bueno, me lo dicen. Y bueno, vamos a hacerlo para que se los muestre. Porque la animación de summon es cuando mucho curiosa. Puedes hacer esto, pero bueno. Si lo mantienes presionado de repente empiezas a idear más. No creo que eso inflinja en nada. Pero bueno, se ve bonito. Me recuerda mucho al de Homura. Y bueno, sí. Eso. La animación está bastante interesante. Eso no lo voy a negar. Ah. No es... Debo decir, no es la mejor invocación. Pero bueno. Puede ser peor. Eso sí, personajes de 2 estrellas te pueden salir varios. Pero de 3 estrellas solo 1. Lo que sería la transición de las invocaciones. Eso sí me gusta. Pero vamos directo al personaje de 3 estrellas. A ver quién sale. Vamos a ver. Ok. Ay, ya me ha salido en uno de mis roles. Eso, ¿verdad? Sí. Bueno. Buena en... Otros términos, ¿no? Si quieren saber cuáles son los mejores personajes, les estaré dejando lo que sería una captura aquí mismo de la Tier List. Guídense simplemente por las imágenes. Ahí podrán ver cuáles son los que están en categoría S y SS. Obviamente lo recomendable es que con este Summon que te asegura un personaje UR. Bueno, un personaje de 3 estrellas. Puedes asegurar un personaje SS. Si quieres, claro. Si quieres. Y bueno. Es así. Simplemente. Y lo mejor de este rol es que podemos guardar dos... Bueno, sí. Podemos guardar, por así decirlo, un Summon. ¿Cómo que guardar el Summon? Ahorita mismo solo he hecho uno, así que no se puede ver. Pero este Summon justo ahora está guardado. O sea que si yo le doy aquí para darle reroll de nuevo, para tirar otra vez. Pero estoy como de que, bueno, voy a ver si me sale algo mejor, pero tal vez me quedo con esa cuenta. Ok. Vamos a hacer esto un poco rápido. A ver si sale algo mejor aquí. Bueno, vamos a dejar... Sí. Esa bonita animación ahí. Y vamos a ver qué sale. Salió bastante mejor, ¿eh? Tres doraditos para... Uno no está mal. Ok. ¿Quién va a...? Ah, creo que ya... Ah, no. Es nueva. Ah, ya no la vi. Ah, no, no, no. Sí, ya. Ya la había visto. Como digo, las animaciones de invocación están... Están... Pues bien, ¿no? Están bien. Digo. 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 Y las físicas también. Las físicas... Sí, están muy bien. Pero bueno. Como decía. Digamos que ya hice mis 30 summons y no me salió nada de lo que quería, ¿no? O algo por el estilo. O me salió este personaje y digo, oye, quiero seguir haciendo el rol a ver si me sale algo mejor, pero si no me sale quisiera quedarme con ella. Bueno, le damos aquí a este botón de aquí y con esto... No, no. Con este botón no. Con este botón podemos regresar al summon anterior, como ven aquí. Pero no es exactamente al summon anterior, sino que aquí podemos elegir reemplazar nuestro guardado. Entonces podemos elegir que este sea el que se guarde. No, no. Este es para elegirlo. Perdón. Este... Vamos a elegir este. Sí, efectivamente. Este es para cambiar el guardado. Va a cambiar de este a este. Así que lo vamos a elegir. Listo. Ahora este es el summon guardado. Si yo le doy al siguiente... Ahora sí vamos a hacerlo un poco más rápido. La animación no es bonita, pero no. Ya. Ok. Vamos a darle aquí. A ver qué personaje sale ahora. Ah, están saliendo puros nuevos. La primera vez que hice esto, me salieron repetidos como siete veces. ¡Uh! Ella se ve bonita. Me gusta por su violín. Está bien. Está bien. Los fungos sí son muy bonitos. Pero bueno. Y como ven, el personaje que sacamos antes ya está guardado porque lo reemplazamos. Y si yo quisiera, digo, uy, no, esta me gustó más. Bueno, ahora la puedo reemplazar para guardarla y seguir haciendo el roll. Si yo le doy justo ahora al roll, me va a decir, si quieres hacerlo, claro que sí. Vamos a darle de nuevo. Vamos allá. A ver qué sale. Uy. Ok. Esta no salió muy buena, eh. A ver qué personaje sale. Ah, es nuevo también. Ok. Uy, ya sé quién es. Sí. 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 Ok. Ok. Muy bien. Y como ven, si voy aquí, que es el guardado. Como ven, está el del anterior. No el del anterior, sino el del anterior anterior. Ustedes me encuentren. El que guardé, el caso. Entonces, ustedes pueden ir guardando a sus personajes que dicen, bueno, quiero sacar un SS, pero si no, bueno, me quedaré con esta imagen tan bonita, ¿no? Y ya para cuando hayan terminado, ya hayan terminado sus 30 sumos, o ya digan, bueno, me quiero quedar con esta. Simplemente le vamos a dar aquí. Y vamos a poder elegir entre los dos, el que tenemos guardado y también el que tenemos actualmente. Yo voy a elegir el que tenía guardado. Vamos a darle. Y listo. Nos quedamos con ese sumo. Así de fácil. Yo recomendaría, como cuando empezamos en el juego, conseguimos 3500 gemas. Esos son los premios del pre-registro. Se pueden hacer dos invocaciones. Yo recomendaría que intentaran primero tirar en el gacha normal, que es este. Este es el de pick-up, que tiene una loli justo ahora. Este es el general, por así decirlo. Si lo quieren tirar aquí, bueno, tírenlo aquí. Pero simplemente tirarlo y ver si le sale un personaje, pues, de 3 estrellas. Si es así, bueno, ya sacar otro personaje que no sea repetido en el de los 30 summons. Más que nada, para que no vayan a hacer sus 30 summons, saquen a su waifu y luego tiren en el gacha y le salga repetido, ¿no? Para que consigan más de una. Pero sí, los summons. Los summons cuando no son asegurados son un poco tristes. La verdad, son un poco tristes. Ok. Ahora vamos a hacer aquí. Y... Bueno. No está mal, supongo. Y ya está. Esos serían los dos summons y listo. Solo puedes hacer dos summons al empezar sin avanzar mucho en la historia. Solo puedes hacer dos summons. Ahora, ¿cómo haría re-roll si digo, bueno, quiero sacar un personaje de 3 estrellas en los dos summons que me dan y aparte sacar mi personaje asegurado, ¿no? Eso sería... A mi parecer eso sería lo ideal. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, para hacer re-roll simplemente hay que venir aquí. Nos vamos a esta parte. Nos vamos a esta partecita de aquí. En el botón de arriba es para vincular nuestra cuenta. Vincular la cuenta es sumamente fácil. De hecho, se los voy a mostrar justo ahora. Simplemente le vamos a dar aquí. Le vamos a dar que... Bueno, no. Mejor no. ¿Por qué? Porque luego pasan cosas. Le voy a dar a este botón que este es para hacer roll. Este nos va a borrar los datos de esta cuenta. Y nos va a regresar a la pantalla principal. Pero vamos a poder esquipear el tutorial. Entonces va a ser mucho más rápido. Sí, sí, sí. Le damos que sí a todo. Y listo. Esta cuenta obviamente se perdió porque no la guardé. Ahora estamos aquí en la pantalla principal. Simplemente le vamos a dar aquí. En empezar vamos a aceptar los términos y condiciones. De que sí, que nos pueden doxear y todo. Y deberíamos empezar una nueva cuenta. Que vamos a poder esquipear el tutorial. Le vamos a dar a que sí. Y listo. No tenemos que hacer el tutorial. Vamos a ir directamente a los summons como debe de ser. Esto simplemente está descargando, por así decirlo, los datos que nos estamos pasando en el tutorial. Porque bueno, cuando inicias el juego se hace la descarga inicial. Que es de más o menos un giga. El juego en sí pesa más o menos 2.5, 2.8 gigas. Así que tan pesado no es. La verdad no es tan pesado. Y bueno, simplemente es esperar que vuelva a entrar. Está cargando, por así decirlo. Está avanzando de forma rápida a nuestro personaje. Hasta la parte importante. Que son los summons, como debe de ser. Y bueno, entramos. Como digo, los artes. Los artes están bonitos. Podemos elegir un nombre. Pero me voy a quedar con el que dan de fábrica. Y listo. Empezamos. Tenemos que leer nuestra carta de amor. De que sí, efectivamente. Nos quieren mucho. Que gastemos mucho dinero en el juego. Nos dan el login. Y listo. Vuelta a empezar. Ya estamos aquí. Ya podemos venir para acá. Y invocar en el gacha. Ah, no. No era aquí. Era por acá. Se me fue. Y listo. Como ven, aquí están. De nuevo los 30 sumos. El banner de Picard. Y todo. Absolutamente todo. Y bueno, acá tendríamos los premios del pre-registro. Para poder obtenerlos. Nos regalan un personaje. Muy bien. Y ahí está. Y como ven, empezamos. Como digo, con 3600 gemitas. Que nos dan para dos multis. Y listo. Así sería el rol. Simplemente, como digo. Tratar de sacar un personaje. Lo que sería de 3 estrellas en el Picard normal. Antes de ir al que pueden sacar cualquiera que ustedes quieran. Como digo, aquí les dejo la imagen de Lat Tierlys. Para que vean cual persona que quieren sacar. Guínense por las imágenes. Y poco más. Y ahora, para guardar su cuenta. Es también bastante fácil. Solo que hay que tener cuidado con esto. Porque cuando ustedes guardan su cuenta. Ya no pueden utilizar el botón del re-roll. Les va a decir que como ya guardaron su cuenta. No lo pueden hacer. Tienen que borrar los datos del juego. Volver a descargar. Y volver a hacer el tutorial. Ah, eso es un poco triste. Y bueno, yo no lo sabía. Así que guardé mi cuenta la primera vez. Y bueno, lo tuve que volver a hacer. Pero bueno. Para guardar la cuenta es tan simple bien aquí. Le damos que efectivamente sí. Que si queremos. Le vamos a picar de nuevo. Y ahora nos va a dejar setear una contraseña. Seteamos una contraseña cualquiera que nosotros queramos. De hecho esto. Ni lo voy a hacer porque es bastante fácil. Pueden una contraseña. La repiten aquí. Le dan ok. Y listo. Les va a mandar su ID. Y ya con su ID y su contraseña. Pueden volver a ingresar en el juego. ¿Cómo podemos volver a ingresar en el juego? Vamos a no ir acá. A la pantalla principal de nuevo. Vamos a ir aquí en data transfer. Le vamos a dar que sí. Le vamos a dar que con el código. Le vamos a dar que ok. Que sí, que sí, que sí. Y listo. Aquí simplemente ponemos nuestra ID y nuestra contraseña. Le damos ok. Y listo. No, volveríamos a la cuenta que pues ya habíamos guardado. Y ya está. Eso es prácticamente cómo hacer el rol. Cómo guardar tu cuenta. Y bueno, cómo es más que nada. Igda Resonance. La verdad, un juego que se ve muy bonito. La cinemática de inicio está muy cool. Y las waifus se ven bien. Así que veremos qué tal se va. Pero bueno. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Díganme, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parecen las físicas? ¿Quieren más físicas en más juegos? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Pero bueno. Como decía. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que parece agrupulco. Que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden que estamos haciendo streams en el monito. Por si quieren pasar a saber qué tal está la cosa. Aileen estará en la descripción. Y bueno. Esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.